Gracias. En esta ocasión tenemos el gusto y el placer, sobran los calificativos, mejor dicho faltarían muchos calificativos, para presentar al doctor Carlos Vizuela, que está adscrito al CISESE. Él nos va a platicar acerca de efectos antimicrobianos y básicamente algunos enfoques computacionales acerca de Machine Learning, de optimización combinatoria y cómo se utilizan ese tipo de enfoques para el descubrimiento de proteínas que son importantes contra patógenos, tales como bacterias, virus, hongos, entre otros. Brevemente les platico que el doctor Vizuela está adscrito al CISESE, al Departamento de Ciencias de la Computación, en Senada. Él es el doctor doctorado en Ciencias de Información y Producción por la Universidad de Tecnología en Kioto. También tiene un background bastante fuerte en mecatrónica, en Osaka y en electrónica industrial en Taiwán. Realizó una estancia sabática, creo que tiene poco que la hizo, en el Laboratorio de Descubrimiento Computacional de Fármacos, en la Universidad de California, en San Diego. Y su área de especialidad es el diseño de algoritmos para el descubrimiento y diseño de moléculas con potencial farmacológico. Entonces, Carlos es un reconocido investigador en cómputo que se ha ido interesando de poco en poco y de mucho en mucho en la parte biológica. Este, es muy buen colega, muy buen amigo y agradezco infinitamente que haya aceptado presentar con nosotros este, su trabajo. Pues, sin más, te dejo el espacio abierto, Carlos, y cuando gustes empezar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Néstor, es un gusto para mí poder compartir lo que estamos haciendo aquí en Ensenada, en esta línea de identificación de péptidos antimicrobianos y, más recientemente, de diseño de algoritmos. En poquito voy a empezar con la motivación, los patógenos que nos afectan, ¿sí? El porcentaje más grande es de bacterias, el 28% de parásitos, 25% y así de hongos y, entonces, en general, estos patógenos nos afectan. En el caso de la bacteria, igual también que hongos, tenemos el problema de la resistencia a antibióticos, ¿no? Que es un problema que si no encontramos una solución pronto, hay estimaciones de que para el año 2050, por ejemplo, sea la primera causa de muerte o de las primeras causas de muerte. ¿Qué tipos de bacterias son estas? En una publicación reciente, en esta revista Lancet, nos muestra más o menos cuáles son las bacterias y vemos qué son las bacterias que están con nosotros, el Escherichia coli, etc. Entonces, no son cosas raras, sino, digamos, son comunas que adquirieron esta resistencia. Ahora, en el caso de los hongos, hay más o menos 400 especies que son patógenos a los humanos y animales. Hemos dicho que el 23% de los patógenos que afectan a los humanos son hongos y en plantas el problema es bastante fuerte. También hay 8.000 especies que causan, se estima que 8.000 especies causan enfermedades en plantas. Y hay pérdidas de millones de toneladas en lo que es principal es el cultivo. Además, a nivel global, hay un gran número de personas que son infectadas por hongos y se estima que más o menos, más de un millón de ellas tienen un desenlace fatal. Otro, este es el caso de los hongos, en el caso de los virus, pues, necesito platicarles, todos estamos, fuimos afectados, estamos siendo afectados todavía por, digamos, lo remanente de esta pandemia que tuvimos, el SARS-CoV-2, es un virus. Y, entonces, pues, necesitamos algo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el problema con los fármacos actuales? Para abordar todo esto, para descubrir fármacos contra estos patógenos. Esta ley de Ruhm, que es la inversa de la ley de Moore, que básicamente nos hablaba de que la capacidad de integrar transistores en un circuito se duplicaba cada 18 meses o un poco menos. Y la inversa de esa es que en un estudio que se hizo de la industria de las grandes farmacéuticas de 1950 hasta 2010, que se observa esta ley de Ruhm, que es que básicamente el costo de producir un nuevo fármaco se duplica cada nueve años. Pues esa es una tendencia, pues, que es bastante preocupante, porque básicamente lo que significa es que va a llegar un punto donde, pues, todo el dinero del mundo no va a ser suficiente para generar un nuevo fármaco. Hay una publicación reciente de este mes que habla un poco acerca de que esta ley se está rompiendo gracias a que descubrimientos recientes y la tecnología, digamos, aplicada al diseño más inteligente de fármacos están revirtiendo esta tendencia, ¿no? Todas estas tecnologías multiómicas, ¿no? De todos estos datos que se tienen, la integración de todo eso como que está ayudando a ser más efectivo, ¿no? Desde la elección del target, ¿qué target se va a elegir para ser atacado por un fármaco? Entonces, esto parece ser que se puede ir revirtiendo esta ley, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas tenemos para los antimicrobianos? ¿Qué alternativas a los fármacos tradicionales en pequeñas moléculas? Pues están los anticuerpos monoclonales, los bacteriófagos y los péptidos antimicrobianos, que son los que nos interesan en esta charla. Estos péptidos, ¿dónde están? Pues están en toda la vida, ¿no? Van desde, están en bacterias hasta en humanos, ¿no? En mamíferos forman la primera línea de defensa, o sea, son parte del sistema inmune innato, ¿sí? Pero lo podemos encontrar en diferentes especies, ¿no? Entonces, la idea es, pues, cómo identificarlos, cómo evitar ese proceso que es bastante costoso, tardado y a veces complicado de tomar muestras de cada uno de estos y hacer los fraccionamientos y ver si existe una fracción que tenga la propiedad que uno estaba buscando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos ayudar desde el punto de vista de ciencia de la computación? Y hoy, pues, les voy a platicar de dos enfoques. Un enfoque basado en aprendizaje de máquina, que usa ya sea información de la secuencia de aminoácidos o usa información de la estructura tridimensional. Y en este enfoque basado en aprendizaje de máquina existen dos clasificaciones, digamos. Digamos, uno es el enfoque clásico y el otro es el que se llama profundo o deep learning. Un ratito me voy a explicar un poquito de manera somera la diferencia entre estos. Y un esquema basado en utilización que utiliza como dato de entrada una estructura tridimensional. Muy bien, el enfoque basado en aprendizaje de máquina, o sea, primero, ¿por qué, por qué, digamos, la gente empieza a utilizar esto? Bueno, primero, uno, por los grandes éxitos que han tenido estas tecnologías de aprendizaje profundo, ¿no? Para el reconocimiento del habla, para la traducción entre diferentes lenguajes, ¿no? Estos carros que se manejan solos, para jugar estos juegos de mesa que son bastante complejos, desafiantes, ¿no? El manejo de robots, generación de audio, toda esta línea de redes generativas, ¿no? Que generan audio, que generan video, generan imágenes, ¿no? Y también más en esta área, por ejemplo, el gran impacto que está teniendo AlphaVol 2, por ejemplo, que es el predictor de estructura de proteínas de video. Entonces, ¿cómo nos podemos, digamos, nutrir de la tecnología y de las metodologías que están detrás de esto para aplicado al descubrimiento de péptidos antimicrobiales? Imaginémonos un caso particular, el caso, por ejemplo, de esta rana. La rana, pues, tiene una piel muy delgada, está en un ambiente húmedo, y, eventualmente, este ambiente, pues, es muy favorable para el desarrollo de hongos. Sin embargo, pues, no vemos que las ranas estén constantemente infectadas por hongos. Entonces, un camino sería explorar, por ejemplo, tomar muestras de la piel, ir haciendo fraccionamientos, tratando de buscar moléculas cada vez más pequeñas que tengan una actividad antiprobial. El otro enfoque es con estas tecnologías ómicas, por ejemplo, hacer una transcriptómica del tejido de la piel de la rana, tratar de encontrar todas las proteínas que se expresan, ¿no? Aunque hay todavía un paso de la transcriptómica a la proteómica, ¿no? En ver realmente cuáles son las proteínas que están ahí. Pero puede ser un enfoque bastante, con una buena aproximación. Y la idea es, ya que tengo todas las proteínas que sé que se expresan en la piel de la rana, ¿cómo sé yo ahora cuál es el fragmento, o sea, el péptido que va a tener cierta propiedad? Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitaríamos es un modelo que sea capaz de, cuando yo le doy una secuencia de aminoácidos, me diga si esa secuencia de aminoácidos va a tener una propiedad antimicrobiana o no. Y si efectivamente tiene la propiedad antimicrobiana, el mismo modelo o otro modelo en escala más abajo, en una jerarquía más abajo, me va a decir si es antiviral, antifúngico, antiparasitario, antibacterial, etc. Y una vez que me dice que es, por ejemplo, antibacteriano, pues yo quiero saber si es antigrán positivo o antigrán negativo. Y si sé que es antigrán positivo, pues quiero saber contra qué bacteria es. Y una vez que sepa contra qué bacteria es, necesito saber cuál es la mínima concentración inhibitoria, su estabilidad térmica, su toxicidad, etc. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente construir estos modelos que son capaces de predecir con un cierto grado de precisión si una secuencia de aminoácidos va a tener o no esta propiedad de ser antimicrobiana. Entonces, aquí, básicamente, les voy a brevemente explicar la diferencia entre el enfoque clásico y profundo del aprendizaje de máquina, y para eso necesitamos entender el flujo, digamos, natural del aprendizaje de máquina que consiste en lo siguiente. Supónganse que uno quiere aprender, poder distinguir un péptido que tenga la propiedad de ser antifúngico de otro que no lo sea. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Para eso necesitamos unas muestras, es decir, una gran cantidad de secuencias de aminoácidos que sabemos que son antifúngicas, y otra gran cantidad de muestras de aminoácidos, de secuencias de aminoácidos que sabemos que no son antifúngicas. Esas secuencias serían los datos crudos, y una vez que yo tengo esos datos crudos, calculo unas características, diseño unas características que pueden ser, por ejemplo, la cantidad de aminoácidos que tiene, la carga total de la secuencia, el punto isoeléctrico, el grado de hidrofobicidad, etc. ¿No puedo calcular un montón? Entonces, yo voy calculando unas características, ¿sí? que me den cuenta de poder distinguir una secuencia de aminoácidos que es antifúngica de otra que no la es. Entonces, lo que hago es con estos datos crudos, que son las secuencias, y ya que decidí qué características voy a tener, voy a construir un vector, y eso serían datos estructurados, sería un vector, por ejemplo, de 100 elementos, por decir, y sin importar qué longitud tenga la secuencia, yo voy a tener siempre aquí un vector de longitud 100. Entonces, ya mis datos están estructurados, y con esos vectores, yo, usando un algoritmo de aprendizaje, voy a construir un modelo. Ahora, ¿cuál es el problema si lo hacemos de esta manera? El problema si lo hacemos de esta manera es que si yo cambio mi objetivo de aprendizaje, es decir, si ahora en vez de querer clasificar antifúngicos de no antifúngicos, quiero separar antivirales de no antivirales, entonces tengo que volver a hacer toda esta ingeniería de características. ¿Qué pasa si nosotros pudiésemos aprender de manera automática cuáles son las características en función, digamos, de la tarea de aprendizaje en particular? Si somos capaces de aprender automáticamente estas características, entonces nos vamos a deshacer de esto que se llama ingeniería de características. Entonces, el aprendizaje profundo, digamos, su fuerte es en esto que se llama aprendizaje de representación, y para hacer ese aprendizaje de representación, lo que utiliza es un gran número de capas normalmente, y ahí viene el nombre de profundo, pero en realidad la parte conceptual es que aprende automáticamente cuáles son las características relevantes. Esa es la diferencia entre el enfoque shallow o clásico y el enfoque profundo. Entonces, yendo un poco al modelo shallow, para los peptíos antimicrobianos lo que tenemos es el conjunto de secuencias, tantos los positivos como los negativos, donde los positivos van a ser simplemente aquellas secuencias que tienen la propiedad que yo estoy tratando de aprender, ya sean antimicrobianos en general, sean antifúngicos, sean antivirales, etc., y la parte negativa sería aquellos que no son. Una vez que yo construí mi base de datos, lo que hago es, calculo los descriptores moleculares, y puedo, sin preocuparme mucho de si son relevantes o no, puedo calcular todos los escritores que pueda calcular, si tengo un vector de tamaño N, N puede ser de orden de miles, y después en un proceso que se llama selección de características, voy a seleccionar aquellas que yo considero que tengan cierta información o que sean relevantes a la actividad de aprendizaje que quiero hacer. Ya con eso construyo el modelo de aprendizaje, y al final, pues, voy a decir si tienen o no la actividad. En el caso de pépteos antimicrobianos, ¿qué fue lo que hicimos siguiendo este esquema? Pero lo que hicimos ahí, esto fue un trabajo más o menos del 2018, donde se conjuntaron las 40 bases de datos de pépteos antimicrobianos validados experimentalmente que existían hasta ese entonces, y se construyó una base de datos integrada que contenía a todos los pépteos que estaban en esas 40 bases de datos. Con eso construimos un modelo de reconocimiento basada en similitud entre secuencias y otras propiedades de ciencia de redes, y desarrollamos una herramienta que llamamos Startup Toolbox, que fue parte de la tesis natural de la gente de Aguilera, que fue dirigida con Giovanni Marrero. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con algo como esta herramienta? Aparte de contar en una sola base de datos todos los pépteos que habían sido validados experimentalmente hasta esa fecha y que eran públicamente accesibles, podemos construir una red de este tipo, donde los puntitos, cada nodo en esta red representa un péptido antimicrobiano, y existe una conexión, existe una arista entre un par de nodos, si existe una relación de similitud entre esos péptidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué me permite hacer? Esto me permite, por ejemplo, explorar aquí un conjunto de péptidos, por ejemplo, si se dice que estos son péptidos antibacterianos, por ejemplo, digo, a ver, ¿y cuál será el péptido más central en esa red? Y resulta que hay un péptido que es, en la base de datos se denomina así, el 00185, y resulta que cuando nos vamos a revisar a qué péptido corresponde ese péptido expresado en la piel de esta rana, que resulta tener también actividades antitumorales. Entonces, algo interesante de este esquema que diseñamos es que me permite al experto explorar el espacio de similitud entre los péptidos que están en la base de datos o péptidos que el usuario pueda agregar a esa base de datos. Muy bien. Una vez que teníamos esta base de datos con la mayor cantidad de péptidos validados experimentadamente hasta ese momento, tanto que el 20, 21 en realidad, que apareció otra, construimos un modelo de aprendizaje, en este caso clásicos, y tuvimos una exactitud mayor a 90% y el índice coeficiente de correlación de máximo mayor a 0,8, que es un número bastante alto, salvo en el caso de antiparasitarios. Entonces, este trabajo reportaba en su momento los mejores resultados, digamos, en calidad de predicción. Entonces, lo que hicimos fue, ahora tomamos todas las propuestas de los modelos profundos, nada más para darle una muestra, un ejemplo. Este es un modelo profundo que se llama Appian Fusion, que toma la secuencia de entrada, hace lo que se llama un encaje, un embedding, pasa el espacio de secuencia, lo convierte en un espacio denso, vectorial, y aplica operaciones que son comunes en estas redes profundas. Sin embargo, esta Appian Fusion es una segunda versión, es una versión mejorada de Appian, y lo que lo hace mejor es que, a un lado, calculan descriptores moleculares clásicos, calculan descriptores moleculares clásicos, lo concatenan, y eso lo concatenan a los descriptores aprendidos por el modelo profundo. Si se fijan, esto contradice un poco lo que yo les explicaba acerca de la diferencia entre el aprendizaje clásico y profundo, porque aquí, en principio, esta parte no sería necesario si la parte profunda está aprendiendo correctamente las características relevantes. Entonces, lo que hicimos fue, el año pasado, tomamos todas las propuestas de aprendizaje profundo para la clasificación de pertinentes antimicrobianos, y, usando el mismo conjunto de datos que usó cada propuesta, construimos un modelo clásico con esa misma base de datos y los comparamos. Hicimos este análisis bayernciano, donde lo que nos dice es lo siguiente. Aquí, en este sector, tengo yo la probabilidad de que el modelo shallow o clásico sea mejor que el modelo profundo. de este lado, tengo la probabilidad de que el modelo profundo sea mejor que el clásico, y aquí arriba tengo la probabilidad de que ambos modelos sean iguales. Entonces, con esto, lo que probamos es, al menos, que para la cantidad de secuencias de pertinos antimicrobianos disponibles a la fecha, los modelos clásicos son todavía superiores a los modelos profundos. Muy bien. Con estos modelos, el último modelo clásico que propusimos, el que tenía la precisión mayor al 90%, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, lo hicimos públicamente disponible en este sitio web, ¿no? Y, donde uno puede subir, subir su archivo multifasta de péptidos y esto lo va a regresar como salida una probabilidad de que sea antibacteriano, antiviral, antiparacitario, etcétera. ¿Qué hicimos con esto? Con esto fue, exploramos dos conjuntos diferentes, digamos, de péptidos, uno proveniente realmente de un metagenoma, o sea, de un consorcio bacteriano que crece en esponjas de mar de esta reserva de Cabo Pulmo aquí en Baja California Sur y, por otro lado, por un consorcio Kephi, que fue prohibido por una colaboradora Silvia Tenorio, de Ducatán, y empezamos a tomar aquellos péptidos que fueron predichos que van a tener un gran, que van a tener un gran número de actividades. Entonces, elegimos cinco péptidos, los mandamos sintetizar, las preliminares, aquí, este es el control con un antibiótico, o sea, nos gustaría ver nuestros péptidos generando estos halos de inhibición. Las primeras pruebas no nos dieron resultados de este tipo, o sea, no se veía actividad salvo un péptido que le llamamos el péptido 2 que generaba un pequeño halo de inhibición. Esto fue el trabajo en colaboración con Alejandro Sánchez aquí de la UARC y después un trabajo de colaboración con la doctora Elizabeth Ponce de aquí mismo de SICESE. Probamos estos péptidos en solución con unas pequeñas modificaciones químicas contra varias bacterias y lo que logramos es observar una actividad por ejemplo contra pseudomonas con un con una concentración mínima inhibitoria de 35.25 micromolar podría considerarse todavía un poco alta pero bueno ya es promisorio este péptido ¿no? Este es el péptido que proviene de esta comunidad Kéfir que les mencioné. Luego pues una pregunta relevante aquí es saber si el efecto es bactericida o bacteriostático es decir si nada más inhibe a las bacterias o si los mata y realmente en las pruebas a diferentes concentraciones hasta esta última que es 31.25 micromolar tiene se nota que no hubo ningún tipo de crecimiento esto para pseudomonas y esto para Escherichia entonces se pudo notar experimentalmente que el efecto es bactericida ¿qué sigue en esta en esta línea? lo que sigue en esta línea de aprendizaje es el proceso inverso es decir ahora tenemos un péptido y queremos saber si es el péptido de santinicobiado y contra qué bacteria en realidad en el mundo real digamos lo que urge es dado un patoque ¿no? ¿y qué significa esto? pues hay que aclararlo puede ser simplemente la bacteria o puede tener el genoma completo de la bacteria puede tener sus proteínas puede tener un blanco particular de un patógeno etcétera y dado esto tener un algoritmo generador de secuencias candidatas y que me genere una o más secuencias que sea efectiva contra este patógeno ese es el camino hacia donde vamos y la manera que nosotros consideramos efectiva eso es embebiendo este esquema de aprendizaje de máquina en un esquema de utilización combinador entonces rápidamente un recordatorio imagino que la audiencia estaba bastante familiarizada con estos términos que es una proteína simplemente una secuencia de aminoácidos cada aminoácido si le hacemos un zoom lo que tiene son digamos una columna vertebral que es una estructura que se comparte en cada uno de los aminoácidos si ven aquí hay un nitrógeno carbono alfa carbono prima un oxígeno y eso se repite nitrógeno carbono alfa carbono prima oxígeno etcétera eso lo vamos a llamar bueno esto se llama el backbone el backbone la columna vertebral y en este grupo R lo que le cuelga es otro conjunto de átomos que estos átomos también forman ciertos ángulos de torsión y y esa es un poco la diferencia que quería hacer este punto no más recordar lo que es un backbone y recordar lo que es la cadena lateral la cadena lateral digamos es esto que hace diferente a una aminoácida sino de otra dicho esto que es diseñar que es diseñar una proteína o que implicaría diseñar una proteína supóngase que ya tenemos un objetivo por ejemplo una proteína que está aquí con un fondo gris que sería una proteína muy relevante por ejemplo para una bacteria y lo que yo quisiera es pues inhibir esta proteína para que la bacteria no se reproduzca por ejemplo entonces cuando yo sé qué forma tiene que tener la proteína que puede interactuar con esta otra lo que hago es les traigo su backbone nada más las coordenadas x y z de cada uno de los cuatro átomos pesados del backbone esto lo meto a la computadora a una caja negra y la caja negra me da la secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue su backbone va a coincidir exactamente con eso eso es el concepto que vamos a manejar aquí de diseño de proteína poniéndolo un poquito más en contexto qué es lo que van a dar como dato van a dar como dato en las coordenadas x y z de los átomos de nitrógeno el carbono alfa el carbono prima y el oxígeno de cada uno de los aminoácidos esto se repite y con eso pues yo tengo que hacer una exploración de un espacio de funciones perdón de secuencias y cada secuencia se tiene que ir plegando en una configuración de mínima energía hasta que finalmente encuentre yo una secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue su backbone coincida con esto que está aquí este es un se conoce en el área de biología computacional también como el problema del plegamiento inverso aunque en realidad no existe un plegamiento aquí pero se conoce así con ese nombre el plegamiento inverso y es un problema que pertenece a una clase de problemas que en computación todavía no sabemos cómo resolverlo de manera eficiente ¿qué se ha hecho para resolver este problema en particular? pues han habido varios enfoques que le llamo yo de diseño de proteína pre-alpha-fold porque alpha-fold vino a cambiar las cosas a pesar de que alpha-fold inicialmente no estaba pensado para diseñar proteínas tenemos roseta-design que también ha evolucionado tiene su roseta-fold orbit y cuál era el esqueleto común de estos métodos el esqueleto común de estos métodos es que todos tomaban una estructura objetivo tenían un optimizador de secuencias ese optimizador de secuencias genera una secuencia luego esa secuencia se empaqueta es decir la cadena lateral se busca las conformaciones de mínima energía se hace cálculo de energía de la proteína resultante eso se retroalimenta el optimizador y este proceso sigue de manera iterativa hasta que algún criterio de parada se quede ¿qué significa empacar la cadena lateral? empacar la cadena lateral significa que ya conozco el backbone y conozco la secuencia entonces lo que hacemos es por ejemplo perdón hacemos un zoom aquí de dos aminoácidos consecutivos un ácido glutámico y una prolina por ejemplo y vemos cuáles son las configuraciones más frecuentes que esos aminoácidos toman y esto de dónde viene esto viene de algo que se llama una biblioteca de glutámeros y qué es lo que yo tengo que hacer si yo tengo una proteína por ejemplo de 350 aminoácidos voy a tener 350 de estas cada aminoácido con un montón de conformaciones posibles ya se imaginarán la dificultad combinatoria que eso representa y lo que tengo que hacer es elegir de cada aminoácido una conformación de tal modo que mi selección me conduzca a una configuración de mínima energía ese problema también en computación cae en la misma categoría que la anterior es decir en computación no sabemos probablemente nadie sabe cómo se reacciona de esta manera eficiente muy bien cuál es el enfoque pos alfa fold el enfoque pos alfa fold y es lo que estamos persiguiendo ahora es el siguiente yo tengo mi estructura objetivo la estructura objetivo alimenta un optimizador de secuencias el optimizador de secuencias genera una secuencia esta secuencia alimenta ya sea a alfa fold 2 a roseta fold o SM fold alfa fold 2 es de google de deep mind roseta fold es el grupo de david baker y SM fold es de meta o de facebook entonces estos predictores cualquiera de ellos me va a generar un backbone me va a generar una proteína por lo tanto un backbone y lo que yo puedo hacer es comparar ese backbone generado por la predicción ¿sí? y comparar con el backbone objetivo y eso retroalimentando al optimizador y continuar este proceso hasta que cierto criterio de parada se cumpla esto que le voy a mostrar a continuación todavía no lo hemos publicado acaba de salir del horno y estos son por ejemplo lo que hicimos fue tomamos un péptido del PDB es un péptido de novo 8B1X un péptido bastante de 24 aminoácidos que ha sido subido recientemente en el PDB y diseñamos otro péptido cuya identidad en secuencia es de 8.3% y con un RMSD la diferencia entre el diseñado y el molde es de 0.91 ácido que es una medida bastante baja digamos para esa longitud de aminoácidos el GDT es un criterio también de calidad va hasta 100 y este criterio de calidad me da 95.31 en este caso este péptido también tomado del PDB un PDB introducido recientemente ¿por qué? ¿por qué elegimos PDB introducido recientemente? porque vamos con la suposición de que los predictores de estructuras probablemente no van a estar sesgados con este tipo de estructuras este péptido es de una planta ¿sí? tiene 33 residuos en azul está en azul está el molde el péptido original ¿sí? y en naranja está el péptido diseñado y también el RMSD es bastante bajo 0.78 astro y GDP de 95.64 de valor entonces se parece bastante en el caso de cómo aplicamos esto a péptidos antimicrobianos por ejemplo unos colegas de la Universidad de Pensilvania identificaron este péptido como antibiofil para MERSA y para pseudomonas y nosotros hicimos el diseño esta es la estructura objetivo en este caso la estructura objetivo como la estructura no está disponible para este péptido usamos un predictor de estructura para poner como estructura objetivo y el péptido diseñado que tiene una identidad de 15% ¿sí? tiene un RMSD de 0.33 y un GDT de 99.5 o sea es bastante parecido en estructura al molde que le digo aquí digamos este es un punto donde estamos buscando colaboradores experimentalistas que tengan proteínas de interés que se preguntan por ejemplo si existirá otra proteína idéntica en estructura pero totalmente diferente en secuencia que haga la misma función ¿no? Esa es alguna de tantas posibles colaboraciones que podríamos hacer Muy bien ya para concluir con esto pues decir que la clasificación de péptidos antimicrobianos y de antibacterianos en particular tiene ya un nivel de madurez bastante alto que deberían ser probados digamos cada vez más de manera rutinaria los antiparasitarios y los antivirales todavía falta un camino por recorrer y otra cosa es que con la cantidad de péptidos antimicrobianos disponibles a la fecha los modelos de shallow learning o modelos clásicos son mejores que los modelos profundos para discriminar péptidos antimicrobianos después lo que les acabo de mostrar es que este último modelo propuesto como modelo de optimizador predictor nos está presentando resultados digamos preliminares bastante alentadores y ya para agradecer a los estudiantes actuales y los que los que pasaron por el laboratorio estudiantes de todos ellos estudiantes de doctorado que realmente han hecho el trabajo que está detrás de lo que les presento aquí hoy y por supuesto también los colaboradores el doctor César García Jacas que está investigador por México que ha dado un impulso renovado a nuestro laboratorio los colaboradores en CISESE y los colaboradores de fuera de CISESE y con esto finalizo diciéndole que gracias resulta que gracias cada una de las letras corresponde a un aminoácido lo pasamos por nuestros predictores de antimicrobiano resulta que gracias a los antimicrobianos faltan voluntarios que lo pueden elaborar muchas gracias bueno muchas gracias tenemos tiempo para para algún de preguntas comentarios a ver tenemos una pregunta acá te la voy a llegar Carlos preguntan que si hacen minimización de energía después del modelado obviamente cuáles son las herramientas que utilizan si con estas proteínas diseñadas basadas en estructuras no hacemos todavía minimización de energía o sea pensamos hacerlo con Amber o sea dinámica molecular con Amber alguna otra pregunta tenemos abrí el micrófono si alguien desea comentar algo hola yo tengo una pregunta ok muy bonita presentación muy muy agradable el trabajo gracias por compartir mi pregunta es en la red que presentó al inicio en donde los nodos son los péptidos y me parece que las ligas son similitud entre los péptidos ¿verdad? sí como que arriba de un cierto valor así es o de identidad así es si se colapsara esa red en base a las predicciones digamos de alfa fault de estructura y las ligas ahora fueran los valores de RMSD por ejemplo dado un cierto cutoff como cuánto podría ayudar eso o no sé si eso es lo que está detrás de la red neuronal si la red neuronal infiere esas esas estructuras ¿cuál es el input en sí que a ustedes le pasan las secuencias de aminoácidos ¿verdad? no le pasan estructuras así es se pasa secuencias se pasa secuencia entonces si en lugar de secuencias se pasaran estructuras y y las similitudes ahora fueran a nivel estructural ¿eso cree que podría ayudar? yo creo que sí yo creo que sí no sé qué tanto va a colapsar la red creería que no tanto porque solo que se creería que no tanto si se considera por ejemplo el péptido no solo el backbone sino las cadenas laterales también porque como muchos son alfa hélices por ejemplo si son más o menos de la misma longitud pues probablemente nos va a dar un RMCD muy parecido o sea quizás habría que incluir las cadenas laterales y y ver qué pasa yo creo que sí sí valdría la pena hacerlo valdría la pena hacerlo porque a lo mejor doy una respuesta que no coincide con la realidad estoy pensando cuando tenemos un péptido de 12 aminoácidos contra otra de 34 qué tan válido es hacer una comparación en RMCD aquí las comparaciones son fáciles ¿por qué? porque todos se mapean a un vector de descriptores y todos los descriptores son de la misma dimensión entonces la otra idea podría ser sacar descriptores de la estructura y valiar similitudes sobre esos descriptores de la estructura pero sí es algo que no hemos hecho y que sí creo que valdría la pena hacer yo yo este nada un comentario yo no me dedico a este a este ámbito pero sí hago cuestiones también de variational autoencoders pero con otro tipo de datos en nuestro caso es con medidas de de single cell RNA transcriptomics ok y casi cada que sale un nuevo método de deep learning hay un artículo que trata de ver si funciona con con estos métodos aunque se ha inventado en un área totalmente diferente pero muchas veces siento que se le pide demasiado al método al método computacional y no se como que no se le ayuda por ejemplo en nuestro caso cuál es la pregunta biológica que se quiere hacer como que se trata se deja que el método casi que adivine cuál es el objetivo último entonces al final de cuentas para las las proteínas su función está en base a la estructura ¿verdad? entonces tal vez pasarle datos de estructura es lo que se me ocurre que a lo mejor podría ayudar sí hay dos comentarios y sí esa tendencia aquí nosotros decimos es que la gente le quiere poner todo el trabajo a la inteligencia artificial y cada vez usar menos la naturaleza es una tendencia fuerte y sí hay que tener cuidado cuál es la pregunta biológica de plazo en el caso de péptidos cuando son péptidos lineales que sólo adoptan su estructura cuando está cerca azul blanco la comparación a nivel estructural no sé qué tanto podría ayudar en los péptidos estructurado definitivamente estoy convencido de que va a ser una función muy muy buena ok oye hay una pregunta en el youtube te la hago llegar a ver mira dice que si podría la homología persistente mejora los resultados de selección de mejorar los resultados de selección de péptidos homología persistente dice sí ahí reconozco mi ignorancia pero no sé qué sería la homología persistente no sé a lo mejor si nos pueden dar un poco más de luz hay técnicas perdón ¿puedo decir algo? hay técnicas de análisis topológico de datos y lo que hacen es ir viendo como a cierta distancia cómo es la estructura y cómo van cambiando en realidad los hoyos o sea cuántos huequitos quedan y esa es la homología persistente es ir contando cuando yo aumento mi radio cómo crece ese numerito de hoyos mi respuesta es no sé si eso pudiese ayudar porque se pudiese pensar como que dependería de hasta dónde puede interactuar un átomo de un aminoácido con otro no sé sería interesante probarlo pero sí soy totalmente neófito en topología pero gracias por la sugerencia y la explicación alguna otra pregunta que tengan por allí yo tengo otra pregunta y disculpe que me desconecté hace rato se me fue el internet para variar con estas cuestiones online mi pregunta es hay como controversia respecto a si los antibióticos o los péptidos generan resistencia después de cierto tiempo tan alta como digamos los antibióticos más tradicionales no no está bien establecido aún hay quien dice que que los péptidos no generan mucha resistencia comparado con con los antibióticos ampicilina y ese tipo de antibióticos más tradicionales usted tiene alguna alguna opinión al respecto sí cuando me involucré en el área de péptidos o sea me atrajeron porque me dijeron eso pero bueno no tengo fresca la referencia pero sí hay una referencia muestra que sí genera resistencia de hecho vancomicina que es uno de los primeros péptidos usados para cierto tipo de bacterias resistentes antibióticos generó resistencia después de no sé cuántos años o sea sí genera resistencia hasta donde yo sé este artículo que no recuerdo la referencia ahora es que se tarda más en que aparezca una resistencia ante los péptidos ok gracias oye Carlos una pregunta más bien filosófica cuando ¿qué vale más la pena? no sé buscar nuevos fármacos o o rehusarlos ya existentes o sea me refiero a que hay muchos fármacos que están disponibles y y que pueden ser utilizados para para por ejemplo en lugar de usarlo por ejemplo contra una bacteria se puede utilizar contra no se puede utilizar un vibrio se puede utilizar por ejemplo para un estafilococos ¿sí me explico? sí mira generar un nuevo fármaco o sea en moléculas pequeñas versus rehusar yo no soy experto en farmacología pero o sea mi mi opinión sería pues tratar de ver si de los que ya existen ya se conocen sus efectos secundarios ver si no sirven ahora explorar nuevos basados en sustrato en carbono digamos estos péptidos y proteínas en general yo creo que sí eso vale vale muchísimo la pena porque no sólo por el hecho de poder generar nuevos fármacos sino también por entender mejor la biología que está detrás de todo o sea es que como que viene es un paquete que trae dos cosas adentro totalmente a favor de que que se descubran nuevos fármacos basados en sustrato de carbono oye y otra pregunta estos péptidos antimicrobianos qué tan específicos son contra una bacteria o sea si son específicos por ejemplo contra gram negativos o son y no afectan a los gram positivos o bien por ejemplo si uno se lo quiere tomar como medicamento no ataca a tu microbioma ¿no? Ajá en general pues no son tan específicos los que actúan por disrupción de la membrana ¿sí? los que se meten e interactúan con algún mecanismo interno esos son más específicos ahora ¿cuáles son? ¿cuáles? en realidad no sé qué tanta literatura hay al respecto yo creo que no mucho porque el mecanismo de acción siempre es mucho más costoso de estudiar que simplemente saber si lo mata o no pero pues sí es una pregunta que está ahí en la lista de preguntas por ver si alguien lo responde o si nosotros lo podemos responder ok bueno muchas gracias ¿alguna otra pregunta que tengan? creo que no creo que no bueno este si no tienen pero si no tienen otra alguna pregunta o comentario pues le damos las gracias a Carlos fue una plática muy muy interesante está súper súper padre tu trabajo muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias por hacer el seminario y pues nada nos vemos dentro de dos semanas espero que puedan asistir entonces si hay algún comentario que le quieran hacer llegar pues yo creo que se le puede enviar un correo directamente al doctor visuela y seguramente con mucho gusto les va a contestar muchas gracias muchas gracias gracias